Música Hola a todos chavales, estoy aquí con un nuevo live y esta vez es para iniciar una nueva serie Si señor, un Warthru me voy a pasar o al menos si a vosotros os gusta Ya sabéis como siempre que subo dos episodios a ver para testear a ver si a la gente le gusta Si no le gusta pues dejo de subirlo porque para que Y si os gusta pues sigo subiéndola Así que aquí tenemos Star Wars The Complete Saga The Complete Saga De Lego, eh, no he jugado a este juego O sea, he jugado muy poco En plan como al principio, o sea, deja de ponerme la pantalla De presentación, me cago en la leche, vale Total, que vamos ya, vamos ya, vamos ya, narices No, no, no vamos a quitarlo Esto es lo que mola de Star Wars, por favor lo pido No, no, no estéis en vuestras cabezas quitar esto Disfrutad, disfrutad La República Galáctica está sumida en el caos Por medio de un bloqueo con mortíferos acorazados La Federación de Comercio ha impedido que lleguen Transportes al pequeño planeta Naboo El Canciller Supremo Supremo Ha enviado un secreto a los caballeros Jedi Waygon Jim y Obi-Wan Kenobi para solucionar el conflicto Y eso, y eso somos nosotros Así que no pone nada más, ¿no? Pues vamos allá Oh, ahí hemos llegado Mucha gente odia esta película Pero a mí no me disgusta del todo O sea, no sé, me parece guay Y Darth Maul es un maldito crack Venga A ver cómo son las voces en español O creo que aquí era la etapa en la que no hablaban Qué monos Me acuerdo cuando vi esta película, Dios mío En el cine de verano Estaba en plan Ojo, ojo Ahí, ahí, ahí me va Pobrecío, son los primeros en morir en En la película Los primeros Ojo Que se pone sería la cosa, ¿eh? Me han te pulsado De pulsar las fuerzas De los objetos Tal Esto es lo que puedo hacer Que baile muy bien, Lego A ver, espérate Se cambiaba con este, ¿no? Con qué se cambiaba este Yo quiero a Obi-Wan, tío Mola mucho más Obi-Wan es como Yo creo que sería mi Jedi favorito, tío Es un jefazo Vale Vamos allá ¡Fuera esta puerta! ¿Cómo se para? ¿Cómo se para? ¿Cómo se para? ¿Cómo se para? Vale, vale Así, así, así Se para ¡Vamos! Venid, venid Mamones Eso es todo lo que sabéis hacer Coge esta vida Que nos va a servir Vale, esto nos da monedas Moneditas Ojo que viene más gente Tengo así con la fuerza Vamos Venga Eso es todo lo que sabía hacer ¡Uh! Que me queda pro Toma Toma por saco ¿Cómo se giraba la cama? ¿No se puede girar la cama de aquí? Vale Eh... Por aquí ¡Uh! Necesitamos a este hombre Creo que servía Aquí Venga Me olvidas Me olvidas Me olvidas ¿Dónde está el El buen hombre? Este, este No, no Este no A ver tú ¿Qué pasa? ¿Esto qué es? Vale Hay que usar la fuerza Bien Nos da monedas Bueno, no está mal ¡Que te pires! Nos da moneditas ¡Que te pires! A lo mejor hay que hacer algo Para esta gente Espera Vamos a A explorar todo A ver esto ¿Qué pasa? A lo mejor hay que cambiar Este Coño, estoy Hay que hacerlo, ¿no? Bueno, pues nada Pues venga, nos vamos Con Coigo Gin ahora Qué pesados estos tíos Había que coger ¡Oh! Uy, cuidado, cuidado Que se pone tensa la cosa Que no os vayáis No os vayáis ¡Vamos! Bien Uy, hay que ir a por ese droide Mira Vamos ¡Uy, una mejora! ¡Uy, qué guay, qué guay! Mira, mira, mira Tengo las espadas moradas Esto es que estoy a tope ¡Uuuh! Quiero pasar a por ese droide ¿Por qué no puedo? ¿Ahora? Vale, perfecto Venga, droide Ven con nosotros Hacer que todos los personajes Y puse el dedo Para controlarlos Ok, bueno Pues vamos a hacer esto Ok, venga ¡Hala! Bueno, supongo que habrá Que pasar con este tío Digo yo Por si acaso Ahí estamos, vale Siempre me cuesta cambiar De personaje En los estos de lejos ¿Se puede pasar esto Por aquí o qué? Oye, aquí no hay nada, tío Nos ha estimado, macho A lo mejor hay que ir A la de para atrás Y esto era solo ¡Uh! ¡Ah, vale! Entiendo Venga, buen hombre Pásanos, cuélanos Cuélanos Bien Es tantísimo esta ¡Eh, eh, 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 eh! Vamos Cuidado que eso explota, eh Vale, esto es con la fuerza ¡Oh, oh, oh! ¡Eh, eh, eh! ¿De qué vais? Dame ese corazón ¿Alguien por aquí? Sí Entonces, ¿esto es para qué? Espera, espera, espera Creo que hay que volver Y llevarse esto Si no recuerdo mal Porque si no ¿Para qué te ponen esto aquí? ¿Esto para qué? Ah, bueno, será simplemente De decoración En plan que lo desconecta Y lo pone así Pero voy a subir un poco Esto para que entre más luz Que si no No se me va a ver A ver Vamos Eh Vale Entonces Ok ¡Uh, cuidado! ¡Uh, ahí hay que subir! Vamos Cuidado que me quedan dos corazones Vamos Bien Oh, corazón ahí ¡Uh! Mierda Muy lejos No entiendo que no se pueda girar la cámara, tío No, es que este Ya tiene años, eh Este Lego O sea, creo que es de Pues de 2009 Creo que era 2009 Creo que lo hicieron Vale Esto ahora lo colocamos así Esto así ¿Y esto qué? ¿Y esto para qué? Vale Esto tiene que ir De algún Baja, eh Baja, eh Dios, la fuerza es tan Malditamente poderosa En mí No, es tú aquí Y tú Es que esto ¿Qué pasa? Esto Tiene que significar algo A lo mejor ¿Puedo meterme aquí Por aquí? ¿O qué? No Este Vale ¿No puedo usar la fuerza para arriba? Oh, cómo era, tío Esta parte llegué a pasármela Pero ya no me acuerdo de nada Oh, una mejora Vamos a ir por aquí Vale, sí Vamos a ir por aquí Cuidado con los doy de K Cuidado con los doy de K Pero tengo la mejora Tengo la mejora Creo que con la mejora no me hacían daño No me acuerdo Vamos Vamos Por aquí Y otro más Vamos Ay, que se me va la mejora Cuidado que no tengo la mejora ya Vamos No Me han matado Vale, pero ya no tienes el escudo Vamos Vamos Te lo paro Perfecto Ok Muy bien A ver ¿Qué hay por aquí? ¿Qué hay por aquí? ¿Qué hay por aquí? Aquí hay para construir Los de Lego siempre O sea, parecen una tontería Que son para niños y tal Pero a mí me cuesta Aquí no puedo hacer nada ¿Qué pasa aquí? A lo mejor Tiene que hacerlo este hombre ¿Esto para qué es? Vale Una Y dos Y ahora saltamos por ahí Nos colocamos ahí Y se pasa el tío este Vale Creo que si me ponía aquí El otro también se ponía, ¿no? Bueno Así Cuidado que vienen Vamos Morirse Dios, como mola, tío Mola un juego que lo haga así como seguido Es en plan como No sé Le da mucho No te vayas Perfecto Vamos a coger las monedas No soy mucho de coger monedas En los juegos de Lego Pero Habría que hacerlo Venga, colócate ahí, cuelga Anda Bajo Oye, ¿te importaría? No, para atrás Para atrás no Que avances Vale, bien, 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 bien Venga Tengo que avanzar con este tío Que va más lento que yo que sé Vamos, buen hombre Vamos Muy bien Ya vamos a llegar a Naboo Bien Pues creo que No, no, todavía Vamos con tiempo Vamos con tiempo Un poco más Vamos a llegar a Naboo ahora O sea, si alguien O sea, si alguien no ha visto las películas Y ve mi canal ¿Qué narices haces con tu vida? Nivel completo Juego libre desbloqueado Más uno Vamos allá TC14 Sí, sí, sí Todo esto me lo sé Ya, venga Vamos, vamos, vamos Va, va, va Jedi auténtico Jedi auténtico Oye, pues ha sacado un buen porcentaje Un 88% Y eso que lo han matado una vez Total de piezas 26.000 20 Más, más 27.000 Más, 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 más 27.500 Miniki Muy bien Que sígueme Pero que me deje saltar esto Si es que no quiero verlo Me da igual Tu nivel asqueroso Nivel completado Uno de 160 Episodio 1 Vamos a Naboo Ahora te lo cuentan Supongo No creo que sea otra vez Capítulo 2 Ahí está La invasión de Naboo La federación de comercio Ha lanzado un ataque a gran escala Sobre el pacífico planeta Naboo Escondidos a bordo de la nave De desembarco Cuegon y Obi-Wan Se han infiltrado en las fuerzas de invasión Deben ponerse en contacto Con las fuerzas locales Antes de que sea demasiado tarde Vamos allá O la música de esto Me encanta A ver Aquí no tiene esa música En serio Ahora sale el desgraciado De Jar Jar Binks Al que todos odiamos Uy, ¿esto qué es? Mino un corazón Y esto que no entiendo muy bien Vamos por allí Me molaría que se pudiera correr Paso de conseguir cosas de todas Ay, no, este no Este no Este es buena gente Estos no son buena gente Este está vivo todavía Vale Vamos Soy Qui-Gon Jhin Qui-Gon Jhin era buena gente, tío ¿Por qué tuvo que...? Bueno, no digo spoiler Si no lo sabéis ya Bueno, si no lo habéis visto Os quiero dar la oportunidad De que la veáis No hace falta que yo os recomiende Star Wars Cuidado Esto tiene una pinta de explotar Que te pires Una pinta de explotar Ahí está Vamos Uh, una mejora Vamos Que me vengan enemigos ahora Que tengo la mejora No jorobes No me dejéis ahora Coeta Que tengo una mejora, chaval Que te destruyo Ech, para afuera Aquí no pasa nadie Vamos A ver, ¿qué nos cuenta ahora? Bueno 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 El tonto lava número uno A ver, ¿qué me dice? Ah, es que aquí no hablan Aquí no hablan Luego ya les dio a Lego Por poner que hablarán y ya Pero aquí De momento se lo hacían en plan Vamos Cogemos esto por aquí A ver este caminito Donde nos lleva Vamos, vamos, vamos Esto solo lo puede hacer El bueno de Jar Jar El bueno de Jar Jar ¿Esto no puedes hacerlo tú El bueno de Jar Jar? Si no ¿No puedes hacerlo tú esto? Si pone ahí tú Ah, vale Que solo puede saltarlo él Será Vale Bueno, no, no ¿Qué coño que va a saltarlo él? Bueno, no sé por qué venía la cara de ese hombre Sería un estandarte a este tío Porque en algún Yo llegaba, ¿no? ¿Era? ¿Cómo era? Vale, creo que había que ponerse a este y hacer Porque salta demasiado Vale, perfecto Venga Pasen ustedes Ahora cogemos esto así y hacemos Perfecto Eh... ¿Qué? Bueno, hombre ¿Vienes aquí o qué? Sube, que te necesito Tío No entiendo nunca Cómo se hace lo de cambiar personaje con Lego Me pone de los nervios Venga Tengo que estar como muy cerca Vamos Ahí estamos Bueno, espero que puedan subir Hola, hola Que laja Vamos Lo cual es absurdo Por cierto Que no, esto es de De boba fe ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Qué habéis notado? ¿Qué habéis notado? Ya se han puesto nerviosos Los Jedi Ya se han puesto ¡Ah! Aquí no puedo pegar ¡Ayúdenme! ¡Maldito! ¡Yor, yor! ¡Asqueroso! ¡Vamos! Venga, puentecito por aquí ¿Dónde vas? Ahí no puedo soltar Ya, ya Cógeme eso Anda Vale Bien, bien, bien Venga Por aquí Uh Vamos Estoy haciendo como muy rápido Estoy haciendo un speedrun Ok, vamos Por aquí 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 Perfecto ¡Uy! ¿Qué pasaba? ¿Qué pasaba? Ah, eso sería para coger algo solo, ¿no? Vamos por aquí Tengo que llegar al rayo Al lago Ocungan este Fuera Uh, en esta parte creo que Me quedé atascado Me acuerdo Una vez Pero yo creo que ahora Me vendrá ahora O sea, ahora ya lo sabré Ya lo sabré Vamos Tío, dejad de dispararme justo cuando mato a uno Es que eso es mala gente A ver, ¿esto qué hay que hacer? Ok No sé muy bien para qué A ver, a lo mejor tienes que ponerte tú, buen hombre No sé para qué es esto Creo que para monedas solo ¡Eh! Mejora Cogerla vosotros Que a mí no me sirve para nada Vamos Vamos ¡Fua! Bien Perfecto Vamos Creo que por aquí no hay que ir Pero bueno Cogemos esto No me sigáis a todas partes Que parecéis mis hijos Vamos Eh, hay que coger esto Bien, 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 bien Ahí estamos Venga Let's go Madre mía Me lo estoy pasando como muy rápido, eh No estoy acostumbrado A tanta rapidez Vamos Vamos Hay que huir, hay que huir de todos los droides Por cierto, todos los que os guste el universo de Star Wars y tal Veros las series, sobre todo de Clone Wars Porque, bueno, la de Rebels que están sacando ahora no me gusta mucho Porque es como demasiado para niños Pero bueno, la historia me la sigo viendo Porque me interesa saber qué es lo que pasa Pero vamos Que, lo he dicho Que Veros Clone Wars Pero la segunda No la 2D La 3D A mí me gustó la historia Te cuenta cosas guays Y te enteras de muchas cosas Que no sabías en las películas Y dices Joder, pues está guay Bueno, ya vamos a coger aquí el Oh, no me acuerdo cómo se llamaba esto No me acuerdo cómo se llamaba esa nave El boom, boom No me acuerdo Nivel completado Vamos allá Ahora la próxima pantalla será En las profundidades de Naboo Así que aquí lo vamos a dejar Espero que os haya gustado Por favor, si queréis más de esto Si queréis que me pase la saga completa Pues decírmelo Porque la verdad es que, bueno, ya sabéis Es mi saga favorita Justo este año sale el Battlefront Justo este año sale la película Y me apetece mucho hacer esto Así que lo dicho Si queréis Pues decírmelo Dadle a like Y decírmelo en los comentarios Si queréis otro episodio Así que espero que os haya gustado La like, pobrecito Muchas gracias a todos Y un saludo chavales Que la fuerza os acompañe Chao